La línea telefónica al jefe del gabinete de políticas sociales, Tony Peñaguaba. Eso de que no coge los teléfonos no es verdad. Buenos días, Tony Peñaguaba. Ese es sencillo. Vamos a resolver el primer caso del sol de la mañana en el nuevo gobierno. Vamos a hablar primero, primero en sentido general. Tony, se ha ratificado la continuidad de todos los programas de ayudas hasta diciembre. ¿Es así? Es así, es así. Tony, se pudiera interpretar eso, Tony, como una contradicción entre que tú lo anunciaste antes del discurso del presidente. Pero Paliza dijo que el único que sabía era Abinader, pero después se confirmó lo que tú dijiste. No, no es ninguna confusión. Tú sabes que estamos en un proceso, en una pandemia, donde mucha gente ha peleado su trabajo, gente que tiene negocios informales, micro y pequeños empresarios no están vendiendo, no tienen su sustento. Y el gobierno ha entendido el proceso y primero mantiene los programas vigentes, que son permanentes. Y estos programas temporales van a ser extendidos hasta diciembre como una forma de paliar la economía de millones de dominicanos que hoy en día no la tienen. Y eso es parte fundamental del cambio que propone la idea de Abinader. Tony, estos programas en alguna medida pudieran ser ampliados en cuanto a la cantidad de personas que abarcan y se mantendrán con los mismos recursos que se entregaban hasta este momento. La idea es mantenerlo hasta diciembre como están, pero quiero hacer algunas precisiones. Recuérdate que nosotros tenemos todos los programas permanentes y de los programas temporales solamente el gabinete está Quédate en Casa. Los programas FASE y programas Pati están en el Ministerio de Hacienda, no están en el Gabinete Social. Yo puedo hablar por Quédate en Casa. Ah, ok. Quédate en Casa. Quédate en Casa. Nosotros vamos a ver una auditoría para ver si se corresponde al 100% con las personas que tienen que ser beneficiadas porque usted para hacer esos programas es sobre la base del SUBEI, del Sistema Único Beneficiario, que tiene el mapa de la pobreza y de la gente que realmente necesita los programas. Entonces, la gente que necesita los programas van a ser detenidos hasta diciembre, como hemos dicho, desde hace días. Tony, ¿cuántas personas están en Quédate en Casa en este momento? Bueno, estamos hablando de... Un año y medio, Julio. Cientos de miles de personas. Mucha gente. Mucha, mucha, mucha gente. Porque recuerden que hay una complementación entre ambos programas. Entre los programas que tenemos permanentes a través de la tarjeta de solidaridad, que son varios, que está como en el primero, Bonoluz, Bonogás, ayuda a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, ayuda a los estudiantes universitarios y preuniversitarios. Entre todos esos programas, nosotros hacemos un cruce ahora con los programas de Quédate en Casa y también un cruce con los programas que están en Hacienda, que son para los micro y pequeños empresarios, que es para ti, sobre todo los informales. Y el programa FASE, que es un programa sobre, digamos, los comercios formales. Entonces, todo eso incluye 4 o 5 millones de personas. Y la duplicación que se anunció, Tony, ¿podrá aplicarse este año o eso para el presupuesto del año que viene? Bueno, nosotros entendemos que el producto primero de la merma que tiene el día de hoy, a través de las tributaciones, sobre todo de impuestos internos y aduanas, que ya tiene una merma considerable, lo más prudente es que se inicie con el nuevo anteproyecto de ley y gastos públicos del año que viene. Pero la última palabra tiene el presidente que en los próximos días va a ser más específico si lo empezamos este año o el año que viene. Eso va a depender mucho de la economía y de la voluntad del compañero presidente, Luis Abinadella. En tu caso, ¿dónde está este gabinete? ¿Dónde despacha el jefe del gabinete de políticas sociales? Todo lo que quiere que se mide en la oficina. No, porque no, la gente... No, no le diga, Tony. Ya de por ciento está llena. Pero no puede ser... Pero, señores, pero... El alopolo Navarro... Vamos a plantear... Tenemos... Oye, tenemos el alopolo Navarro, el piso 1, 2, 3 y 6... Eso es frente a la que acá, o por Caribe Tool. Sí, pero tenemos otras oficinas, porque tú sabes que tenemos Aves, que era habitable de subsidios, que era Gustavo Mérida Ricard, tenemos el Ciudad, que era John F. Kennedy y algunas otras oficinas que quedan en el edificio BASE, frente al Palacio de la Presidencia. Tony, Tony, hay un caso de un señor que nos llamó, y te lo trato en sentido general. Él tiene un ingreso porque es propietario de un camión, al ser propietario de camión, que él no fue incluido en ninguno de los programas. No, él califica para para ti. ¿Y quién tiene para ti? Bueno, no, como dice él, califica para para ti, porque está hablando de una persona que tiene un convencio informal, y para eso tendríamos que ver, podríamos remitirlo a Hacienda, para que coloque su caso, y ahí poderse incorporar el programa para ti. Bueno, mientras tanto, todos los casos que nos lleguen por aquí, nuestra productora te lo envía. Cómo no, con mucho gusto, siempre estamos dispuestos a trabajar con el pueblo dominicano, con las personas necesitadas. Vamos a implementar otros programas nuevos el año que viene, que son fundamentales, sobre todo para la niñez. Otros programas que son de carácter muy importante para, sobre todo, la población pobre de las épocas dominicanas, que es la población vulnerable, y que producto de la pandemia ha perdido su empleo, o ha perdido la capacidad de poder tener su empleo informal productivo. Bueno, pues muchas gracias, Tony, muchas gracias. Gracias a ustedes y a sus órdenes. Bien, ahora hacemos una pausa y regresamos con el doctor, el presidente de los psicólogos. A Mauricio Ramírez, presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos. Terminamos la pausa entonces, cambio y fuera.